nombre Raúl Chato Padilla fecha de nacimiento 17 de junio de 1918 lugar de nacimiento Monterrey Nuevo León México personaje más importante Jaimito el cartero hola que tal amigos como están sean bienvenidos a este su canal CleroTour Vlogs misterios y más antes de comenzar con este vídeo los invito a suscribirse a este canal bienvenidos hermanos del misterio así es amigos Raúl Padilla Mendoza fue un actor de cine y televisión mexicano es conocido por su participación en los programas de Chespirito luego de la salida de Carlos Villagrán y de Ramón Valdés destacándose con su personaje de Jaimito el cartero en el chavo del ocho y también con el personaje de licenciado Morales en los caquitos nació en 1918 a temprana edad dio comienzo a su carrera actoral siendo educado artísticamente para su integración a la compañía teatral que su padre Juan B Padilla creó empezó a trabajar en el teatro el 3 de septiembre de 1923 y desde ese momento amigos según sus propias declaraciones no fue más que teatro teatro y teatro diciendo también que su vida había sido realmente aburrida que no obtuvo prácticamente nada de un hogar y que su vida no fue normal la compañía de Juan Padilla recorrió todo México a principios de la década de 1920 posteriormente trabajó en la televisión y en el cine en los años 60s y hasta los 90s la parte fundamental de su trayectoria la cubrió trabajando en la televisión en programas cómicos y telenovelas se casó con la actriz Lili Inclán con quien tuvo dos hijos Raúl Padilla Chóforo quien puedes ver en pantalla quien después seguiría los pasos de sus padres y Aurelia Maye Padilla escritora profesora directora de escena y jefa de producción para obras de teatro y televisión Raúl Chato Padilla amigos también inculcó a su hijo Raúl aunque no de manera tan directa el deseo de ser actor ya que al igual que su padre viajó y recorrió todo México también el extranjero incluso con su familia actuando junto a personajes muy muy importantes y estelares realmente esto influenció en la niñez de su hijo Raúl Chóforo en el 75 amigos Padilla trabajó con personajes de talla internacional como el famoso actor mexicano Mario Moreno Cantinflas en el film el ministro y yo que tú debes conocer en el 78 actúa junto al elenco de Chespirito en la película el chanfle esta sería la única ocasión en que Raúl trabajó junto a Ramón Valdés y la última junto a Carlos Villagrán con el que antes había actuado en la obra de teatro historia de un par de piernas en 1968 luego de la salida de ambos de más o menos a mediados de 1979 ingresa al elenco principal de Roberto Gómez Bolaños así es los amigos interpretando a él el personaje de Jaimito Jaimito el cartero y diversos papeles en el chapulín colorado a mediados de 1980 deja el naciente programa Chespirito para luego actuar en el programa cómico el mundo de Luis de Alba en 1982 retoma el elenco donde permanece hasta 1994 en ese periodo amigos otro personaje importante para él fue el que puedes ver en pantalla licenciado Morales recordarás tú bueno los que son un poco más más viejitos recordarás tú al licenciado Morales jefe de la delegación de policía en los caquitos donde salía el chompiras y el botijas también participó en las películas el chanfle 2 don ratón y don ratero y el charrito a lo largo de su carrera padilla participó en más de 40 películas amigos desafortunadamente el 3 de febrero de 1994 en la ciudad de méxico a la edad de 75 años falleció debido a complicaciones diabéticas esta terrible amigos terrible enfermedad que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas ocasionada en parte por una mala alimentación pero también por una industria alimenticia rapaz que sólo persigue enriquecerse a pesar de la salud de los mexicanos así es amigos el 25 de julio del año 2012 en tangamandapio michoacán si amigos el hipotético pueblo natal de jaimito el cartero se reveló una estatua de dos metros de altura en su honor aquí la puedes ver voceros del municipio mexicano dijeron que este homenaje era una forma de decirle al mundo que la localidad del chavo del ocho si existe no es mítica no es inventada no es fantasiosa si existe tangamandapio su pueblo natal su pueblo natal un hermoso pueblecito cubierto con crepúsculos arrebolados evidentemente dentro de la serie del chavo del ocho amigos también tenía que explicarse la desaparición del personaje de hecho roberto gómez bolaños pues muchos personajes de esta serie esconden historias que los televidentes no conocen desde líos amorosos entre los personajes del elenco hasta peleas realmente irreconciliables amigos que llevaron a que se separaran completamente dentro de la historia del chavo del ocho hay cosas que nunca se supieron por ejemplo qué pasó con jaimito el cartero qué pasó con este personaje dentro de la serie el encargado de recordar poder perdón de entregar la correspondencia si jaimito el cartero nunca tuvo un final claro en la serie hasta que en 1995 se supo la verdad en el libro escrito por chespirito la verdad el personaje evidentemente el final del personaje así es en este final roberto gómez bolaños escribió ayer sucedió lo mismo que la otra vez que jaimito el cartero no salió de su casa para nada yo me di cuenta porque había estado esperando que él bajara para que viera que ya puedo brincar desde el quinto escalón de la escalera pero nada que bajaba entonces subí para ver si le pasaba algo y lo que pasaba era que ya estaba muerto tenía los ojitos cerrados como si nada más estuviera dormido y hasta parecía como si estuviera soñando pues algo bonito pues tenía cara de estar contento pero no puede ser porque ni modo que le diera gusto morirse o quién sabe porque jaimito el cartero siempre decía que prefería evitar la fatiga o sea que ya evitó la fatiga para siempre así decía el relato de roberto gómez bolaños así es amigos pues descanse en paz el gran jaimito el cartero y bueno pues mandamos un saludo a jesús al sido a nuestra amiga gran amiga nancy núñez a rodrigo torres aguilar a doctor muchas gracias a las guatierres a marco antonio ropeza a stefani rodríguez a sergio galindo a freddy toledo también por ahí a narcisa de jesús cisneros velez a constantino pérez a rodrigo torres aguilar a lucía vargas gómez y a muchos personajes gracias amigos suscriptores que comentan en nuestro canal en los diferentes vídeos y sobre todo en el vídeo anterior así que los invito a suscribirse los invito a seguir este este canal y bueno pues si te gustó este vídeo te invito a suscribirte a este canal no olvides compartir este vídeo con todos sus amigos y activar la campanita de notificación yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina nos vemos amigos suscríbanse